En este momento, yo tengo 30 años. La primera vez que vine a Costa Rica fue en el 2008. Era la época donde América Latina callaba. Era la época del silencio frente al atropello. Y lamentablemente no hubiese tomado las dimensiones que tomó. No hubiese llegado tan lejos como llegó el crimen de Estado en Venezuela si la comunidad internacional no hubiese callado por favor. Otra cosa que pasaba para enero del 2014 y era que se estaba celebrando la cumbre de la CELAC donde Costa Rica tenía la presidencia. Por ejemplo, la señora Laura Chinchilla. Ahí nosotros le pedíamos a la comunidad internacional, a la CELAC, a la CELAC. Nosotros le pedíamos que abogaran para que Venezuela no saliera del sistema interamericano de justicia. Dos, nosotros le pedíamos a la CELAC, y en ese momento a la señora Laura Chinchilla, que abogara por la liberación de los presos políticos en Venezuela. Nosotros le pedimos a la CELAC que le pidiera al régimen de Nicolás Maduro que armara los grupos paramilitares o colectivos armados que estaban en Venezuela, que habían sido entrenados por la guerrilla colombiana. Resulta que nunca nos prestaron atención. Resulta que callaron. Resulta que eso no era importante. ¿Sabes qué pasó unas semanas después? El 12 de febrero del 2014, esos grupos paramilitares y colectivos salieron a matar estudiantes en Venezuela. Es importante que, por ejemplo, un presidente de Costa Rica, un país que es referencia, que es un paro en materia de derechos humanos, envíe un mensaje de reflexión a la alta comisionada de derechos humanos, Michelo H. Leos, quien es excesivamente tibia, excesivamente prudente, con lo que está pasando en Venezuela. Este proceso de transición que se inició no se va a detener. Y no lo va a detener nada ni nadie. Esto no depende de un proceso electoral. Esto no depende de que la gente esté o no en la calle. Esto se trata de restablecer el orden constitucional en Venezuela. Si Juan Guaidó asume esa, con valentía, ese trabajo, sabiendo que Juan Requesen, otro compañero joven de nuestra nación, está en una casa, siendo diputado, y está ahí, parado, firme, asumiendo el liderazgo del país, díganme si ese hombre no perdió el miedo. Si yo después de vivir lo que viví, de las cicatrices que cargo encima, estoy aquí denunciando lo que estoy denunciando, díganme si nosotros no hemos perdido el miedo.